Estamos con la señorita Vanessa Fornier, gracias por recibirnos, Vanessa. Bueno, en este caso va a haber un taller muy importante, algo así como repensar la masculinidad. Esto va a ser mañana, viernes, a las 16.30 en la Casa del Bicentenario. Pero, ¿qué trae aparejado para la gente interesada este taller? Buen día. Buenos días a todas y todos. Sí, mañana en el Bicentenario, a las 16.30 horas, va a haber un taller de masculinidades. Está habitado por una capacitadora que pertenece a la Fundación Micaela. También es promotora territorial de géneros y derechos humanos. Y es estudiante de psicología de la Universidad de Buenos Aires. Este taller fue diseñado en base al plan de políticas públicas que venimos efectuando desde el área, desde el municipio, con el objetivo de contribuir a la prevención de las violencias por motivos de género. Y también de promover el derecho a una vida libre de violencias. Este taller va a durar tres horas. La idea es que nos repensemos las masculinidades, nos repensemos las formas en que nos relacionamos. Sí, porque venimos de una cultura muy patriarcal. Y, bueno, los hombres por ahí también tienen actitudes o roles o estereotipos, conductas que deben cumplir porque la sociedad se los impone. Si no, siempre digo, si no haces esas conductas, no perteneces a tu grupo de amigos. Como que está todo muy estructurado. Entonces, este taller lo que trata es interpelarnos y ver qué otras formas podemos relacionarnos con las personas más sanamente. El taller está dirigido a varones principalmente. Van a asistir funcionarios de la municipalidad, personal policial, personal de los juzgados, y también he convocado a profesores de clubes y de escuelas. Y después, bueno, se inscribieron personas en general, varones y mujeres también estuvieron muy interesadas. Bien, bueno, te iba a hacer una pregunta más tarde, pero te la hago ahora porque precisamente es del tema. Me decías que hay mucha violencia, especialmente en estos tiempos de encierro, entre comillas, de COVID-19. Y que ustedes están recibiendo muchas denuncias por violencia acá. ¿Nos podés decir algo sobre ese tema? Sí, se está acercando muchas mujeres y también personas LGTBI, como más. Hay alrededor de una denuncia cada 30 horas, es un montón. Pero bueno, nosotros siempre asesorando, acompañando y orientando a las víctimas. Recalco siempre lo mismo, lamentablemente la mayoría de las cuestiones terminan las perimetrales, las órdenes judiciales. Y las mujeres lamentablemente vuelven a esos hogares violentos porque no tienen medios económicos. Así que bueno, también estamos trabajando en eso constantemente. Ahora, en los próximos días, va a haber un taller de alfabetización que vamos a hacer desde acá, para aquellas mujeres también que no tienen educación. Y un taller de costura también como para brindar herramientas y que aprendan un oficio. Y que puedan tener autonomía económica independiente y puedan hacer una vida libre, sana, sin violencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!